En estos momentos a Priscila Torres, ella es directora de premiación de Premios Verdes. Buenos días, Priscila. Bienvenida una vez más a nuestro espacio de noticias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos. Priscila, este año la comunidad sostenible más grande de Latam se reunirá en la décima entrega de los Premios Verdes. Cuéntanos al respecto, ¿qué novedades tienen para este año? Bueno, pues estamos felices de anunciar primero que en estos 10 años nuestra sede va a ser este escenario natural maravilloso que es Galápagos. Realmente tenemos mucha ilusión de que la comunidad sostenible más importante de América Latina hoy se reúne en Galápagos y que pueda vivir esta experiencia natural y volver a retomar como esa energía de nuestra tierra. Nosotros vamos a arrancar con un evento extraordinario el 19 de abril hasta el 22. Va a ser una semana intensa con una agenda muy, muy interesante porque vamos a hablar de ciudades futuristas, de infraestructuras grises y con soluciones basadas en la naturaleza. Vamos a tener un tema, un panel de Race to Zero donde vamos a hablar de lo importante que es la descarbonización desde el sector privado. Vamos a hablar de bioeconomía que definitivamente es una nueva visión financiera para conservar y restaurar nuestros ecosistemas. Vamos a incluir economía circular que hoy definitivamente es una alternativa que debe instalarse, que debe considerarse y que hoy tenemos muchísimas experiencias que vamos a querer compartir con la comunidad que nos va a escuchar. Vamos a tener workshops con propósito que van hacia la ventaja positiva de los negocios, competitiva. Y vamos a tener varios espacios incluyendo por primera vez un espacio importantísimo que este año lo hemos dedicado a los jóvenes. Hoy vamos a escuchar sus voces, hoy vamos a tener un taller de trabajo con una propuesta de valor que venga desde ellos y que podamos también empezar a impulsar las iniciativas desde sus experiencias, desde sus estudios, desde sus emprendimientos. Priscila. Y obviamente vamos a cerrar. La escucho. Con una ceremonia pues maravillosa el día 22 de abril en donde vamos a reconocer a los mejores proyectos de esta edición. Priscila, la pandemia puso en stand-by muchas actividades en el mundo, incluso Premios Verdes también tuvo que ponerle una pausa a sus actividades. Pero ya en este año han logrado dinamizar la participación de muchos países, principalmente desde la convocatoria. Efectivamente, nosotros por primera vez estamos abriendo Premios Verdes a todo el mundo realmente. Nuestra base y fortaleza siempre ha sido América Latina porque creemos que este potencial es el que debemos demostrar y el que estamos pues muy orgullosos de ver que definitivamente ha ido creciendo y que tiene un impulso importantísimo. Pero en esta edición hoy hemos tenido al menos un país de un continente distinto. Y eso realmente nos gratifica porque además de hacerlo mucho más abierto esta convocatoria, nos permite también que los proyectos latinoamericanos tengan una medición más internacional cada vez. Si bien es cierto a nosotros la pandemia nos quitó este espacio rico del vivir la experiencia en una comunidad que siempre ha estado presente, nos permitió también abrir muchísimos otros horizontes, encontrar necesidades en los proyectos que hoy son parte de este proceso de fortalecimiento de capacidades y de acompañamiento que Premios le incluye a cada uno de ellos en diferentes temáticas y sobre todo en acercar conceptos. Priscila, voy a citar las palabras que dijo José Javier Guarderas, quien es pues director de la organización. En Premios Verde durante los últimos 10 años nos hemos unido para construir un movimiento que se preocupa por el cuidado de nuestro planeta. Lo importante es de que los proyectos que se presenten, incluso los ganadores, pues realmente estos proyectos sean realmente que se realicen, que se ejecuten y no queden solamente en proyectos como tal y que realmente aporten al medio ambiente y también al planeta. ¿Esto se está logrando con Premios Verde? Eso se logró desde el primer año, porque nosotros para convocar a proyectos tienen que estar en ejecución. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos sobre todo la posibilidad de replicarse en cualquier otro territorio y que estas experiencias puedan no solo crecer, sino inspirar a otras a que se puedan desarrollar. Entonces, una de las premisas que Premios tiene cuando abre su convocatoria es que tienen que ser proyectos que ya estén ejecutados. ¿Qué es lo que hemos logrado y cuáles son estas lecciones aprendidas? Que a lo largo de estos 10 años claramente nos hemos dado cuenta que la visibilidad es uno de los puntos más importantes para un proyecto. ¿Por qué se dan a conocer? Porque los reconocimientos internacionales le generan un impacto importante cuando necesitan ellos implementarse en otros sectores o contratar o licitar para poder generar otro tipo de impactos. Lo importante para nosotros es que su replicabilidad o su facilidad de aplicación, que su sostenibilidad financiera, ambiental y social, más la innovación, que es un punto de equilibrio para nosotros sumamente interesante e importante de considerar, estén en sus cinco aspectos en equilibrio en un proyecto y que eso les permita ser reconocidos dentro de los 500 mejores. Parte de nuestro propósito es que justamente los proyectos puedan generar oportunidades a través de este movimiento, de esta plataforma y de esta vitrina que hoy se convierte en premios verdes para los proyectos. Priscila, muy buenos días. Les saluda Javier Méndez. Un gusto tenerla aquí en el noticiero. Ante todo, yo quería felicitar y también agradecer esta creación y desarrollo de cultura y conciencia medioambiental con los premios verdes. En este sentido, y en todo caso, también me llama mucho la atención que sea en Galápagos. Yo amo Galápagos. ¿Quién no ama Galápagos en el mundo? Realmente, este año se espera en el archipiélago la presencia de una gran cantidad de actores relevantes de la sostenibilidad y del cambio climático. Pero me hace un poco de ruido, Priscila, porque existen varios riesgos que amenazan justamente a las Islas Galápagos. Uno de estos factores son el crecimiento de la población, el crecimiento de turismo, la pesca ilegal. Entre 2007 y 2010, incluso las Islas Galápagos se estuvieron en la lista roja de la UNESCO por ser un patrimonio de la humanidad en peligro por amenazas o abusos ambientales. ¿Por qué se decidió Galápagos? Priscila, quisiera salir de esa duda. Sabemos que las ciudades de Galápagos están creciendo, pero necesitan más espacio, necesitan con turismo, necesitan más recursos, más agua, más tráfico, más contaminación. Todo crece también en lo malo en Galápagos, ante la presencia de más personas. Sí, yo creo que, Javier, hay varias cosas que considerar. A Galápagos no es que se puede entrar a cualquier momento, en todo el momento, ni se puede quedar durante mucho tiempo. Hay muchas regulaciones que hoy, justamente para evitar lo que tú estás comentando, pues se controlan y se verifican. Hoy hay un tráfico de personas que es medido, hay una serie de permisos que también son medidos. Mucho de, si bien esperamos que la comunidad de premios pueda asistir y que de hecho ya lo tenemos confirmado pues en un altísimo porcentaje, también estamos midiendo que la capacidad no esté exagerándose en esta isla. Vamos a estar en Santa Cruz, es el único espacio en donde nos vamos a instalar, es donde vamos a tener las charlas y donde vamos a tener pues todos nuestros espacios de acercamiento de comunidad y también de conceptos. Pero hay algo también mucho más interesante, que si bien es cierto nuestro evento siempre ha sido considerado como un evento de zero waste, en donde no generamos ningún tipo de impacto en el ambiente, también estamos considerando transformar muchas cosas y serán muchas sorpresas las que tenemos allá, porque hemos considerado justamente este ambiente natural para evitar pues emitir ningún tipo de contaminación visual, de sonido, de impacto de cualquier emisión. Hemos trabajado con mucha responsabilidad este evento, hemos trabajado con mucha coordinación también con el gobierno de Galápagos, hemos solicitado todos los permisos y todos los espacios necesarios y hemos controlado y vamos a entregar una lista de quienes viajan hasta Galápagos. Es parte de la responsabilidad que también nosotros tenemos que ser, sabes que Galápagos, nuestras islas, pues viven también de su turismo y obviamente hay una aportación importante allí. Y sin duda el evento tendrá noticias posteriores que serán muy buenas para poder aportar y para poder acompañar sobre todo en esa conservación. ¿Por qué elegimos Galápagos en esta ocasión? Creo que tenemos 10 años de una trayectoria y de haber estado en Guayaquil, de haber tenido un evento en Miami, de haber tenido eventos en Colombia, en donde hemos ido combinando muchísimo. Hemos cerrado el año pasado con una, nosotros no, pero a nivel mundial, hemos cerrado el año pasado con una estrategia global que hoy va a estar enfocada al agua, en donde se habló de la biodiversidad desde Canadá. Creo que este es el escenario perfecto para volver a sentir los pies en la tierra, saber cómo estamos afectando y cómo tenemos que producir de manera mucho más consciente y consistente para la conservación de nuestros espacios. Galápagos es nuestro terruño y creíamos que es importante que desde allí podamos nosotros generar un nuevo vuelco, una nueva propuesta de valor que empiece a generar otro tipo de cambios en este ecosistema, no solo natural, sino en este ecosistema de proyectos que hoy están realmente demostrando que impactan positivamente. Vamos a tener organizaciones de conservación, vamos a tener organizaciones que hoy están muy enfocadas en poder darle mayor fuerza y mayor protección a nuestro ecosistema. Creo que es el momento perfecto como para que una comunidad como la nuestra, que hoy busca opciones positivas, puedan reunirse a volver a tocar base y arrancar con una nueva propuesta de valor. Y lo dicho Priscila, conciencia y cultura medioambiental, algo que está bastante escaso en nuestro país, conocer más de ese aumento de temperatura del mar, del incremento del nivel del mar, del incremento de las lluvias, lo que estamos sufriendo actualmente, el incremento de la temperatura terrestre, conciencia y pues mucha cultura ciudadana en este sentido. Muchas gracias Priscila y que sea éxito, todo un éxito estos premios verdes en esta edición del 2023. Muchísimas gracias Javier. Recuerden que la invitación es abierta a todos los que vayan a estar en Galápagos o los que tengan deseo de conocer más. En la página web de premios www.premiosverdes.org encuentran la agenda completa y en nuestras redes vamos a estar constantemente comunicando todos los detalles de la agenda. Si quieren conocer un poquito más del programa, también nos pueden encontrar en el canal de YouTube como Premios Verdes. Muy bien, muchísimas gracias Priscila, pues insisto que sea realmente un éxito y sobre todo, también insisto en aquello, la creación y conciencia de la cultura medioambiental. Son las 8 horas y 36 minutos, estuvimos con Priscila Torres, directora de premiación de Premios Verdes, que en este año se desarrollará en las Islas Galápagos.